Este sol me ha pegado, ahora no me voy, ay mi vida que goza de dos Ay, me dancia tu cuerpo y me dancia, que te diré Este sol me ha pegado, este sol me ha pegado Este sol me ha pegado, ahora no me voy, ay mi vida que goza de dos Este sol me ha pegado, ahora no me voy, ay mi vida que goza de dos Ay, me dancia tu cuerpo y me dancia, que te diré